Tenemos varios mangas nuevos. ¿Qué onda, Takuanda? Yo soy Isamari y sí, nos acaba de llegar un paquetito de planeta que trae bastantes cosas, así que vamos a ver qué tal. Y aquí están, ya estamos listos para comenzar. Lo primero que nos llegó fue la novela gráfica de La Chica Invisible de Alba Cardona. Esta novela gráfica está basada en un libro para ser más específica en La Chica Invisible de Blue Jeans. Y si no conocen a Blue Jeans, de verdad no sé bajo qué roca viven. De hecho, les voy a contar que Blue Jeans fue uno de los primeros autores que conocí hace ya bastantes ayeres porque leí su trilogía Canciones para Paula y amigos, creo que hizo mi adolescencia. Así que la primera vez que vino a México, creo que fui la primera en estar formada por conocerlo, pero en fin, esa ya es otra historia de la que hablaremos después. Como pueden apreciar, la novela está bastante grande, de hecho me cuesta manejarla un poco, está todo color y incluye una postal autografiada por Blue Jeans. De hecho, estas postales van a venir en alguno de los libros del autor, no nada más en esto, sino en sus demás libros que ha publicado con Planeta. También llegó After, la novela gráfica, escrita por Anna Todd e ilustrada por Pablo Andrés. Voy a ser totalmente honesta y les diré que no pude terminar de leer el primer libro de esta serie. Algo que tengo que mencionar es que, bueno, el libro está lleno de escenas explícitas, escenas de cama. Así que siendo honesta, tenía curiosidad si iban a retratar esto en la novela gráfica, y sí, aunque son escenas bastante discretas, no se olviden de que me encantan ya hoy, así que en realidad no han sido como la gran sorpresa para mí. Pero en general, sí, lo admito, ha picado mi curiosidad, quizá este sea el formato ideal para que por fin lea esta historia que nunca he logrado terminar. También llegó Just Friend, de Anna Osinda. En este manga conocemos a Erika y Emi, dos chicas en plena adolescencia durante un campamento de verano. Erika no está muy convencida de ir, pero una chica de pelo largo y rizado se sienta al lado de ella en el autobús, y la idea de pasar varias semanas compartiendo tienda, aventuras y risas, pues ya no le parece tan mal. El campamento acaba y los años pasan, y aunque Erika y Emi han cambiado mucho, no van a dejar que el recuerdo de aquel verano se acabe, sino que a través de los años intentarán seguir viéndose para mantener ese recuerdo vivo. Definitivamente muero de ganas de leer este manga, porque ahora que estaba buscando información para compartir con ustedes, en todos lados lo ponían por las nubes. Dicen que es una historia llena de nostalgia, llena de melancolía, con unos personajes increíbles, así que ya amigos, ya muero por tener tiempo para sentarme con él. También llegó More Than Words, de Etsuko. Esta obra comenzó a publicarse en Japón en el de 2015, y se publicó en las páginas de la revista Comin Spica. Una vez finalizada, se recopiló dentro de dos tomos, es decir que aquí tenemos la primera parte. En esta historia conocemos a Meko Tahashi y a Makyoseno, dos jóvenes que tienen una relación bastante particular, y que de hecho parecen un matrimonio de ancianos. Son tan cercanos que comienzan a trabajar en el mismo lugar. Y ahí conocen a Eiji Fukinawa, un universitario bastante divertido que congenia bastante bien con ambos. Sin embargo, todo cambia en el momento en el que Eiji confiesa sus sentimientos hacia Seno. Finalmente tenemos Planeta Manga número 1 y número 10. Lo primero que deben de saber de estas revistas, es que emulan a las revistas japonesas, sí, esas que recopilan nuestros mangas favoritos. Es decir, que es una revista antológica que recopila varias historias de manga. Los primeros volúmenes de esta revista incluyen a puro autor español, pero más adelante encontraremos autores de otros países. Y aquí tenemos dos tipos de historias. En primer lugar tenemos las series de larga duración, es decir, que se van publicando a través de varios volúmenes de esta revista. Y tenemos las historias cortas o los one shot, es decir, que en una sola revista tenemos la historia completa. Y si se preguntan si al igual que en las revistas japonesas, estas historias después se recopilan en un solo tomo, la respuesta es sí. No voy a hablarles tanto ahora de estas revistas porque ya quiero hacerles un video. Y es que aquí nos encontraremos tantos estilos de dibujo que definitivamente necesitamos tomarnos el tiempo para poderlos apreciar todos como se debe. Lo mejor de las revistas sin lugar a duda es el precio. Y es que para todo lo que contiene, para el tamaño que tiene, para la calidad de las hojas que tiene, para el hermoso dibujo que tiene, la verdad es que se me hace prácticamente regalado. Así que solamente me queda invitarlos para que le echen un ojito y queden tan enamorados como yo. ¡Suscríbete al canal! Y así termina nuestro video de hoy. Pero cuéntenme en los comentarios cuál de estos ejemplares les llama más la atención. Personalmente estoy traumada con Planeta Manga y ya les quiero hablar. Esperen en los próximos días un video donde les hablaré más de estas dos revistas porque tiene historias bastante buenas, historias con unos dibujos de verdad muy muy bonitos. Les recuerdo que en la cajita de información pueden encontrar los links a mi TikTok y a mi Instagram porque por ahí me gusta platicar con todos ustedes. Cuídense mucho y espero verlos próximamente en otro video.